Bueno, hoy es 6 de marzo de 2013, vamos a orar y vamos a empezar. Amado Padre, venimos ante Ustedes siempre dejando nuestras cargas, como dice Salmo 55-22, echando sobre Usted todos nuestros pecados que cometemos, y he necesitado ahora de Su Santo Espíritu para poder interpretar el libro este, pero también no suplantamos Su Palabra, sino que también la acompañamos con Su Palabra. Así que agradecemos y que sea para nuestra edificación. Después de tanto tiempo volvemos de nuevo al libro del Progreso del Peregrino. Un par de cosas que hubo, a veces no hago tiempo, yo en mi tarea no me da tiempo. Así que vamos a empezar sin más porque esto es largo. El capítulo 5, Cristiano, dice, siguió su camino hasta que llegó a la casa de intérprete, donde llamó varias veces y al fin alguien acudió a su llamamiento. Como es un poco largo, esta vez no voy a usar, ya explico de entrada muchos de los textos bíblicos, espero que puedan conocer un poco la Biblia, porque yo hoy me voy a ir referente a algunos pasajes y la voy a nombrar así como que se me se acuerde de los textos, pero no voy a ir a buscar porque es muy largo, ¿no? Ese es el capítulo de hoy. Bueno, vamos a ver así, entonces, ya vimos lo que sucedió, ¿no? El cristiano llegó a la puerta de intérprete, donde le había mandado, ¿te acordás, evangelista? Y él fue ahí, golpeó, ¿no? Dice, fíjate que dice que llamó varias veces, dice, hasta que alguien acudió al llamamiento. Hoy, fíjate, cuando la gente va a la iglesia, realmente las tenés que estar robando, que vaya, invitándolos. Fíjate que el cristiano directamente fue a la iglesia. Ahora vamos a ver quién es el personaje intérprete, ¿no? Pero fíjate que llamó varias veces para poder entrar, ¿no? En esa época. Vamos a explicar bien por qué era. Entonces, bueno, después de llamar varias veces salió alguien y dice, Cristiano, soy un viajero enviado acá por un conocido del buen dueño de la casa, dice. Llamaron, pues, al señor de la casa, el cual en poco tiempo vino a Cristiano y le preguntó qué cosa quería. Cristiano, señor, he venido de la ciudad de destrucción y voy caminando al monte de Sion. El hombre que está de portero, o sea, ese era, vamos a decir, el... ¿Cómo podrían decirlo? En esa época había, no sé si acá sería... Vamos a decirle el mayordomo, ¿no? Por no decirle que en esa época no sé si había esclavos, ¿no? Los que atendían las puertas. Entonces dice, el hombre que estaba de portero a la puerta que da entrada a este camino me dijo que si pasaba yo por aquí, usted me enseñaría cosas buenas y aprovechaza para mi viaje. En este caso, o sea, no sé a quién se estará refiriendo porque no nos da explicación, ¿no? No sé si acá el portero se estaba refiriendo al diácono que está en la puerta o que atiende. O sea, está hablando que él fue a la iglesia en este momento, ¿no? O sea, o a la casa de alguien, por lo menos, donde está habitando, porque ahora no sabe quién es este intérprete. Y dice así. Intérprete, pasa adentro y te mostraré lo que te será de provecho. Mandó a un mozo encender una luz e invité a Cristiano a que le siguiese. Conduciéndole a un cuarto privado, el intérprete mandó al criado que abrísse la puerta, lo cual hecho Cristiano lo vio colgado en la pared un cuadro que representaba a una persona verdadera. Me explicará algo antes de seguir. Así que acá, intérprete, le va a enseñar siete cosas. No solo a intérprete, sino a vos y a mí y a todos los que están escuchando. Esta alegoría nos deja más allá que es una alegoría, un libro, no suplanto a la Biblia. Vamos a ver que está sustentado por bases bíblicas. Y nos va a enseñar ciertas cosas que estarían buenas que queden en nuestra mente y en nuestra conciencia. Más allá de que es una alegoría o un libro, está sacado de textos bíblicos. Entonces vemos que es sustentable con la palabra de Dios. Y le va a enseñar ciertas cosas a Cristiano que sería buena que nosotros la recordemos. Hice así un cuadro que representaba, le muestra un cuadro, así, entra y abre la puerta. Son siete puertas que entra Cristiano y cada puerta es una enseñanza. Y la primera puerta que entra allá, él ve un cuadro. Un cuadro que representaba a una persona venerable. Dice, con los ojos levantados al cielo, el mejor de los libros en sus manos. Estaba así con el libro, mirando al cielo, así. Y levantados al cielo, el mejor de los libros en sus manos. Creo que se refiere a la Biblia ahí. La ley de la verdad que está en sus labios. O sea, la palabra de Dios predicada por su boca. Esto lo estoy diciendo yo. O sea, estoy interpretando que querría decir Dios. Porque en el libro no dice esto lo que estoy diciendo yo. Y la espalda vuelta al mundo. La espalda vuelta al mundo. Se hallaba de pie en el ademán de razonar con los hombres. Y una corona de oro que se veía en su cabeza. Cristiano dice, ¿qué significa esto? El hombre representado en esta pintura. Antes de seguir, porque voy a explicar quién es. Esto, o sea, el representante que vamos a ver acá. Es el hombre del cuadro que está ahí. Intérprete. Intérprete es el pastor. Efesios 4 y 11 dice que Dios dio a la iglesia pastores, maestros, entre otros. Bueno, acá intérprete es el pastor. Dios ha dado y ha ordenado, o sea, a su iglesia, en cada localidad que ha puesto, hay un pastor. Ese hombre no se enseñorea de las demás ovejas, antes de que yo siga leyendo el libro. Sino como dice Pedro, en 2 Pedro 5.2, me parece. Sino que él es uno más de ellos, ¿no? Y vemos hoy que vamos a ver, o sea, después que hoy lamentablemente los pastores, se mueven por ganancias deshonestas y cosas así, quieren señorearse sobre la grecia. Pero vamos a ver, fíjate los rasgos de lo que muestra. Él dice, ¿qué es esto? Entonces, fíjate que dice, el hombre representado en esta pintura, dice, bueno, es el 40, dice, es uno entre mil. Uno que puede decir en las palabras del apóstol, aunque tenga 10.000 años, en Cristo no tenés muchos padres. Aunque en Cristo Jesús, yo vos engendré por el Evangelio, y como lo ve con los ojos mirando al cielo, el mejor de los libros en sus manos, y la ley de la verdad escrita en sus labios, es para enseñarle que su misión es saber y explicar las cosas profundas de los pecadores. Está en pie como para suplicar a los hombres, el tener la espalda del mundo, y una corona en la cabeza, es para hacer entender que con despreciar y hacer poco caso de las cosas presentes, por amor al servicio de su Señor, tendrá la corona como premio en un mundo venidero. Entonces, ¿esto representa a quién? Al pastor, ¿no? O sea, de la congregación. Por supuesto, este pastor, como todo, tiene el Espíritu de Dios, ¿no? A su medida que le haya dado. Y él es, por supuesto, que le hace recordar todas las cosas, y por medio del Espíritu y la Palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice, dice, es uno entre mil, o sea, que hay muchísimos. Yo cuando empecé a leer, bueno, se debe ser Cristo. Pero después, siguiendo más adelante, dice, no, porque dice, fíjate que se programó al servicio de su Señor. Entonces no podría ser el Señor, sirviendo a su Señor. Entonces, es el pastor. ¿Y qué sucede? Y es uno entre mil. Entonces, es uno de los tantos pastores que hay. Se cree que este pastor que está viendo, Bunyan, acá en su alegría, es John Guilford. O sea, el pastor que estaba en la época cuando él estaba en esa época. Había un pastor. O sea, entonces, se cree que él estaba representando... La verdad es una alegoría esto, ¿eh? Sí. No es de verdad. Y entonces está mostrando... Fíjate cómo representaba Bunyan a un ministro de Dios en esa época, en el 1670 y algo. Fíjate las características que tiene un pastor. O sea, comparado con las de hoy, ¿eh? Fíjate lo que dice él. Él dice que, como Cristo Jesús, yo os vendré por el Evangelio, y como lo ve con los ojos mirando al cielo, mejor de los libros. Pero él tiene en su mano, no tiene técnicas, no tiene ni nada de cosas del mundo como bailes, y no tiene ningún pragmatismo religioso como General Iglesia, sino que es lo que tiene en su mano, ¿qué es? Dice, el mejor de los libros. Él tiene la palabra de Dios, eso predica. Y en su boca, ¿qué hay? Escrita, ¿qué? La ley y la verdad, o sea, la palabra de Dios. ¿Y es para qué? Es para enseñar las cosas profundas a los pecadores. Entonces, el pastor, o sea, todo pastor, él enseña las Escrituras y muestra y revela a la congregación, a los pecadores, ¿qué dice? Para mostrarles. Dice, está de pie para suplicar a los hombres. ¿Te acuerdas de las Escrituras que dicen que nosotros somos ministros como si el Señor lo hace por nosotros, dice el Padre? Entonces, nosotros, o sea, los predicadores se encargan de eso, de esa tarea, entre una, ¿no? De tantas. Y él tiene la espalda vuelta al mundo. El pastor debe ser un ejemplo, negándose al mundo, a todas las cosas que el mundo promete, él debe ser un ejemplo y dándole la espalda al mundo. Para hacer entender las cosas, dice el Padre, y dice, por amor al servicio de su Señor, tendrá la cobrada como premio del mundo venido. Fíjate que él tiene una ganancia, él no la tiene puesta acá. Yo, como otros más que vos sabrás, que ahí por otras partes no cobramos. Es decir, cobramos ni el mínimo salario con nuestras manos, sustentamos nuestra comida para vos y de esta casa, como Pablo hacía. Yo soy uno de esos, de que no cobramos el dinero, aunque muchos digan que es bíblico. Cuando vemos que Cristo mandó a los 70, y eran los apóstoles a ellos, y le dijo que todo lo que comiera, el obrero es digno de su salario, le dijo, pero después igual le dice, todo lo que ponga en su mesa, y en la mesa, y de ella a comer. No dijo de dinero o plata, sino que ellos eran dignos de lo que le daban comer. Y hay muchos pastores en otras partes, y vos averiguás que muchos hermanos que no tienen, que son pobres, le llevan gallinitas, le llevan cosas para comer, y ayudarlos a ellos. Pero lamentablemente hoy quieren autos y cosas. Y el pastor de esa época tenía en la mente que, la corona de vida que le iba a dar a su maestro al final, por eso servía por amor a servirle, no por ganancias deshonestas, como vemos que hoy hay, hoy lucran a ver si me voy por allá, si me van a pagar mejor, si no me van a pagar mejor, y si me van a pagar allá, entonces voy a ir allá. Y en esa época, fíjate como Bunyan define a un predicador, no había. Él tenía la corona como premio en el mundo venidero. Entonces esa es una de las enseñanzas que dice. Entonces te ha enseñado este cuadro primero, añadió el intérprete, porque el hombre en él representado, es el único autorizado por el Señor del lugar, que busca para que te sea tu guía en todos los lugares difíciles que has de encontrar, por lo tanto con cuidado, pon cuidado a lo que has visto, no seas que el camino te encuentre alguno con el pretexto de que dijiste bien, te encamina a la muerte. El intérprete dice que, el pastor es el único autorizado, como estás refiriéndose acá al Señor, por supuesto está hablando del Señor Jesucristo, que él ha puesto pastores, y son los únicos que están autorizados, o sea que Dios ha puesto para qué, para dirigir, fíjate que dice, para que sea tu guía en todos los lugares difíciles. Entonces el pastor debe trazar bien la palabra de Dios, y toda consulta que quieran hacerle a él, él siempre debe dar una respuesta bíblica. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que dice, y es el único, ¿por qué? Porque en el camino que dice, te encontrarás con alguno, con el pretexto de que dijiste bien, te caminarás a la muerte. Entonces, debemos siempre dirigir las preguntas, si no las saben, o tienen aquellas mujeres que tienen marido, preguntarles a ellos, sino ir siempre a los hombres espirituales, o aquellas mujeres también, que sean espirituales, pedir consejos, pero no, no consejos al mundo. Bueno, acá está hablando del pastor, es el único autorizado, dice el intérprete, ¿no? Entonces le pone, dice, pon cuidado, ¿eh? No te vayas a preguntar, a falso maestro, a ver qué dice internet, a ver qué me dijo este otro, porque Dios ha puesto pastores en la iglesia, para que pastoreen. Fíjate, ahora es la primera enseñanza de las siete, que le está enseñando, él enseñó, esta persona, es la que Dios ha puesto, que son los pastores. Bueno, ahora es una segunda enseñanza, de las siete, dice así, enseguida el intérprete, tomó a Cristiano de la mano, y lo condujo a una sala grande, llena de polvo, porque nunca había sido barrida, después que la hubieron examinado un poco del tiempo, el intérprete mandó a uno que la barriese, luego que comenzó a barrer, el polvo se levantó en las nubes, tan densas, que Cristiano estuvo a punto de sofocarse, entonces el intérprete llamó a una criada, que estaba cerca, trae agua, y rocía la sala, hecho esto, ya fue barrido, sin dificultad. ¿Qué significa esto? Dice Cristiano, intérprete, acá va a hablar, ya estudiamos un par de meses atrás, muchos no, no sé, cinco, seis, siete meses atrás, estudiamos Romano 7, él va a hablar algo de Romano 7 acá, dice intérprete, esta sala, fíjate acá, no necesitas mucho que yo te lo explique, porque si prestás atención, si quieres lo tienes que explicar, porque él mismo lo explica, porque por eso lo está interpretando él, dice intérprete, esta sala es como el corazón del hombre, que nunca fue santificada por la dulce gracia del Evangelio, el polvo es su pecado original, y su corrupción interior que ha contaminado a todo el hombre, y el que comenzó a borrar al principio es la ley, pero aquella que trajo el agua y roció la sala es el Evangelio, y como viste, que tan pronto como el primero comenzó a borrar, el polvo se levantó, y de tal manera que era imposible limpiar la sala, y estuviese a punto de desfocarte, esto es para enseñarte, que la ley en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo hace revivir, le da más fuerza, y lo aumenta en el alma, por la razón de que la ley descubre el pecado, y lo prohíbe sin poder vencerlo, y como viste que la moza, roció la sala con agua, y así, la moza se está hablando de la mucana, y así facilitó la barrela, es para demostrarte, en cuando el Evangelio, entra en el corazón, con sus influencias tan dulces y preciosas, el pecado es vencido y susyugado, y el alma queda limpia por la fe, por tanto hasta para que habite en ella el Rey de Gloria. Esto lo vimos hace mucho en Romanos 7, donde vemos que la ley, todos aquellos que quieren vivir por la ley, o sea, van a perecer, solamente el Evangelio de la gracia, la ley lo único que hace es crear ira, nada más, porque solamente la ley dice un hallo para conducirte a Cristo, eso ya lo vimos muchas veces, entonces, creo que está fácil, aquellos que escucharon todas las prédicas de Romanos 7, saben que, por más que la persona cristiana, incluso el cristiano mismo, que quiere luchar, otra vez está escuchando un pastor conocido, y bueno, en alguna cosa no coincido yo, porque él decía que Romanos 7 no era un cristiano, muchos reformadores sí creemos que Romanos 7, es un cristiano, pero un cristiano que está luchando, y no es un cristiano carnal, si no es un cristiano de verdad, Romanos 7, y que está luchando, o sea, con los restos de su carne, y ya lo vemos, porque si no, él no se reforzaría en la ley, si no, él dice, hay miserable de mí, que pecador, dice, hay miserable de mí, y dice, viva, 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 dice, sigue pecando, solamente el cristiano cae en pecado, y como vamos a ver el domingo, el domingo vamos a ver en la confesión de fe bautista de Londres, en 1689, del arrepentimiento, vamos a ver parte de esto, que él se contrita, sufre, entonces, ¿qué sucede? vemos solamente que es la gracia, porque la ley solamente levanta basura, ¿eh? 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 ¿qué segunda puerta? ¿qué segunda puerta? esta sí es la segunda, la segunda enseñanza, la segunda puerta, la primera es que Dios dio pastores, la segunda enseñanza, acá vemos, es que le está mostrando el pastor al cristiano, o sea, para resumirlo todo, le estaría mostrando que somos salvos por grasa y no por ley, esto sería un resumen más o menos de todo lo que estamos leyendo acá, o sea, después lo explica bien, somos salvos por gracia y no por ley, la segunda enseñanza, él está mostrando que la ley, cuando viene, ¿qué hace? y se no rogará, no adulterará, ¿y qué hace? eso vos más todavía, se dice un chico que no robe, o sea, que no se le da un caramelo, que no haga esto, que se porte bien, vos te vas y enseguida, no salís, lo primero que hace, no toques sin enchufe, igual lo toca, ¿por qué? porque la ley produce más, solamente es la gracia la que va a mortificar, ¿no? ya lo vimos en Romanos 7 eso, así que eso es lo que, lo que le enseña, dice, y ahí vamos a la tercera enseñanza, dice, vi también en mi sueño, que el intérprete tomó a Cristiana de la mano, y lo condujo a un pequeño cuarto, donde estaban dos niños, sentados cada uno en su silla, esta está buenísima, está hermosa esta, fíjate, vi también a un niño, que el intérprete tomó a Cristiana de la mano, y lo condujo a un pequeño cuarto, donde estaban dos niños, sentados cada uno en su silla, el nombre de uno era pasión, y el del otro era paciencia, pasión parecía estar muy descontento, más paciencia estaba muy tranquilo, entonces preguntó Cristiano, ¿por qué estás descontento, pasión? el intérprete contestó diciendo, el ayo, o sea, no sé de acá si está diciendo el ayo, o la ley, o el maestro, no sé qué quiere decir, quiere que pasión espere hasta el principio del año venidero, para recibir sus mejores cosas, más pasión todo lo quiere al momento, paciencia, al contrario, está resignado a esperar, luego vi que vino un hombre a pasión, y le trajo un saco de tesoros, y lo vació a sus pies, y el niño los recogió con gusto, y se divirtió con ellos, haciendo burla, al propio tiempo de paciencia, más vi que en poco tiempo, todo lo había desperdiciado, y no había quedado más que andrajos, Cristiano, explíqueme usted, señor intérprete, el significado de esto, intérprete, estos dos muchachos son figuras, pasión de los hombres de este mundo, y paciencia de los del venidero, o sea los cristianos, porque como has visto, que pasión todo lo quiere en este mismo año, es decir, en este mundo, así son los hombres mundanales, quieren gozar de todas sus cosas buenas en esta vida, y no pueden esperar hasta la vida venidera, aquel dicho, un pájaro en la mano, vale más que cien volando, le es de más autoridad, que todo el testimonio divino, sobre los bienes del mundo venidero, más como viste, que él pronto malgastó todo, y nada le quedó, sino andrajo, lo mismo sucederá, con tales hombres, con el fin de este mundo, Cristiano, veo que paciencia tiene la mejor sabiduría, y eso por dos razones, primero, porque espera para recibir sus cosas buenas, y segundo, porque recibirá sus tesoros, cuando el otro, no tendrá más que andrajo, por haber malgastado lo que tenía, intérprete, y bien puedes agregar, otra razón, a saber, la gloria del mundo venidero, nunca se acabará, mientras que los bienes de este mundo, se desvanecerán pronto, por lo tanto, pasión, aunque recibió sus buenas cosas, desde luego, tenía menos razón, de reírse, que paciencia, puesto que éste recibirá, sus tesoros al fin, así el primero, tiene que ceder paso, a lo que viene después, cuando llegue la hora, más lo que es último, no cede paso a nada, porque no hay nada, que le siga, por esta razón, el que recibe su parte, al último de todo, lo tendrá para siempre, el que tiene su porción al presente, con el tiempo, le va gastando, hasta que no le queda nada, al que tiene el fin, le tendrá para siempre, porque no habrá más tiempo, que se la gaste, así se dijo al rico avariento, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, también mal, más ahora, él es consolado aquí, y tú, atormentado, cristiano, según esto, es lo mejor, según esto, no es lo mejor, afanarse por las cosas presentes, sino poner la esperanza, en las cosas venideras, intérprete, esta, esa es la verdad, las cosas que se ven, son temporales, más las que no se ven, son eternas, pero sucede desgraciadamente, que teniendo tanta conexión, entre sí, las cosas, presentes, y nuestros apetitos carnales, se hacen muy prontos amigos, lo cual no pasa, con las cosas venideras, que están a tanta distancia, del sentido, de la carne, después de esto, tomando el intérprete, de la mano, bueno, hasta acá, acá tendríamos, mucha tela para cortar, pero, vean, está diferente, no nos olvidemos, que los reformados, creemos, creemos, en el mundo, en el casi, todavía, es un poco de escatología, pero, todavía no, o sea, sabemos que el reino de Dios, está presente, que sucede, no tengo tiempo, de explicarlo acá, porque él dice, que las cosas, que este mundo, pueden llegar a influenciar, vamos a decir, vamos a decir, lo sucio, quiere tocar, a lo, ¿viste como dice el profeta, acaso, lo santificará, o sea, lo impío, o sea, lo santo limpío, no, pero, pero el inmundo, puede ensuciar, al cristiano, no sé si se puede entender, porque no tengo tiempo, mucho de explicarlo esto, tenés mucha, 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 pero mucha tela para cortar, lo que sí te enseña, es que, como dice Mateo 6,19, que hagamos, tesoros en el cielo, donde la polilla, ni el ladrón, te lo pueden sacar, fijate que acá, como que se llama este, pasión, pasión representa, al mundano, que le gusta comprarse, los mejores celulares, las mejores teles, vivir las mejores mujeres, engañar al marido, engañar a la mujer, hacer lo que quiere, vivir, hay que disfrutar la vida hoy, entonces, ¿qué sucede? En cambio, el cristiano, sabe que estas cosas, pasan, él tiene, sabe que, 40, 50, 60, ¿cuánto puede venir? En el día de ayer, a la 16, 45, murió el presidente Chávez, a la edad de 58 años, si no me equivoco, 58 años, un hombre de 58 años, yo tengo 41, mi mamá murió a los 48, o sea, 10 años antes que el presidente, el presidente Chávez, ¿vas a desperdiciar tu vida? Hay muchos que mueren, no tienen un año, dos o tres, como tu hermanita, ¿qué es lo que podemos invertir tanto en este mundo? Cuando el cristiano, que representa, o sea, paciencia, que representa cristiano, él sabe que va a venir su señor, y le va a decir, buen, bien hecho, buen siervo, fiel, en lo poco me fuiste fiel, no en lo mucho, en los grandes adultos, en los mejores trastas, en los mejores pulpi, en la mejor iglesia, me fuiste fiel, en esto, o tú, mujer, me fuiste fiel, en lo que yo te mandé, te mandé que te subeste a tu marido, te mandé que le respete, que mantenga las cosas, lo bueno, que ande por ahí, chego, que te congre, estés 20 horas en la iglesia, y nada, si no sé, en qué, cuando le dice, alejado de mí, hacedor de maldad, anomia ahí, que no hiciera de alguien, entonces, ¿qué pasa? El cristiano sabe que, él no se preocupa de las cosas, se preocupa de administrar las cosas, de su amo, fíjate, cuando viene, cuando yo trabajo, nadie te paga al final, fíjate, cuando la misma parábola del señor, cuando viene, contrata todo, ¿cuándo le paga? Al final, los jornaleros, ¿cuándo le dicen? Cuando terminaron el trabajo, ¿qué hace? A cada uno dice la parábola, que le pagó al final, Dios que no venga, dice, a cada uno va a pagar, tenés malaquía, tenés muchos lados, donde dice que se burlaban, se burlaban, ¿qué vale? Que sirve guardar tu ley, cuando el impío, el impío se burla de Jehová, se ríe, hace lo que quiere, vive una vida, tremendamente adultera, en sentido espiritual, ¿y qué sucede? Y los cristianos, o sea, vos ves cuando se están quejando, y Jehová se levanta, y le dice, que él estaba viendo todo, y en el día en que él se manifieste, con su ira, él le va a pagar a cada uno, porque ahora cada uno hace lo que quiere, pero en el día venidero, donde ha establecido Dios un día, por el cual él juzgará al mundo, ¿qué sucede? Cristiano, o sea, paciencia, él tiene su paciencia sabiendo que él va a vivir por la... ¿está aburrido? ¿está aburrido? Ah, no, perdón, que él va a vivir por la eternidad, ¿entiende? ¿está aburrido? Bueno, eso y adelante, ¿no? Luego vi que vino una invasión y trajo... Bueno, fíjate que él lo gasta todo, o sea, lo gasta, encima no le queda nada, ¿no? Vamos por la cuarta... Por la cuarta enseñanza, dice, después de esto, tomando el trépte de la mano, a Cristiano lo introdujo en un lugar donde había fuego encendido junto a la pared, y uno echando agua sin sedentar, con intento de apagarle, más el fuego continuaba cada vez más vivo, y con mayor intensidad. Sorprendido de esto, nuestro hombre, página 44, nuestro hombre, preguntó su significado, y entonces intérprete respondió, este fuego representa la obra de la gracia en el corazón, y ese que ves echando agua es Satanás, pero su intento es vano, ven conmigo y comprenderás por qué en el lugar de extinguirse el fuego se hace cada vez más vivo, ves, esa otra persona continuamente está echando aceite en el fuego, aunque secretamente, y de esa manera le da cada vez más cuerpo, esa persona es Cristo, que con el óleo de su gracia mantiene la obra comenzada en el corazón, a pesar de los esfuerzos del demonio, y el estar detrás de la pared te enseña que es difícil para los tentados ver cómo esta obra de la gracia se mantiene en el alma. Bueno, acá le enseña otra cosa, le muestra, lo lleva a otra, a otra, para que me fijo la página 44, sí, lo conduzco uno donde había fuego encendido junto a la pared, y uno echando agua sin cesar, con el intento de apagarla, más el fuego, bueno, continuaba, y no, le muestra una pared donde había fuego, de este lado, porque en la pared había fuego, y acá tirándole agua, agua viene para apagarla, pero del otro lado, ¿qué sucedía? había otra persona que estaba tirando aceite para que reviviera, o sea, que viviera más y más fuego, el otro del otro lado no podía apagar, entonces él le muestra del otro lado, y le dice que la persona tentada, o sea, cristiano no puede llegar a esa obra, nosotros no podemos llegar a ver lo que hace el Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero es la gracia de él, fíjate que dice, te enseña que es difícil ver cómo esta obra de la gracia se mantiene en el alma, entonces vemos que es Cristo, en Hebreos 7.25 dice que Cristo siempre está intercediendo por nosotros, en Romano 8.24 dice que Cristo intercede por nosotros, y por más que Satanás está intentando atacar, siempre queriendo apagar el fuego, fíjate que te acordás, en muchas partes de la Biblia dice, aviva el fuego que está en ti, dice Timoteo, el Señor Jesucristo, no me acuerdo si en una parte de la iglesia de Jesús, le dice que estaba perdiendo el primer amor, la Biblia nunca habla, lamentablemente muchas manos dicen, que venga un avivamiento, que venga un avivamiento, el avivamiento reformado, el avivamiento no sé de qué, cuando la mira no habla avivamientos de eso, lo único avivamiento que yo he encontrado es que el cristiano, que se está apagando como Timoteo, y Pablo le dice, aviva el fuego de ti, o sea, que él lo vio ordenado, puede ser que se está apagando la persona, el fuego del Espíritu Santo, por haber pecado, por algo, pero no habla de avivamientos, avivamientos, así, podemos orar, o sea, porque Dios traiga una obra, pero en sí no aparece la palabra, lamentablemente, avivamiento, no la va a encontrar por ningún lado, en la Biblia, sí habla de eso, entonces, vemos que sí, Satanás quiere apagar eso, y vemos que Cristo aviva ese fuego, y no se apaga, por eso, es el Señor Jesucristo, es la obra que hace en nuestros corazones, a pesar de todas las cosas que tenemos, entonces, intérprete que él demuestra, no te olvides de la tercera enseñanza, le dice, que Satanás está queriendo apagar el fuego que hay en tu corazón, quiere apagar el fuego del Espíritu Santo adentro, pero no puede, porque la obra de Cristo mismo, él mantiene prendido eso, y con el aceite, o sea, el Espíritu, el aceite también significaba el Antiguo Testamento, si no me equivoco, representaba, te acordás, el Espíritu Santo, como se le ungía, ¿te acordás? Era uno de los símbolos del Antiguo Testamento, si no me equivoco, pero bueno, enseguida, llegó a Cristiano a un sitio muy delicioso, donde había un soberbio y bellísimo palacio, en cuya azotea había algunas personas vestidas de oro, y cuya puerta había un gran muchedumbre de hombres muy deseosos, al parecer de entrar, pero no se atrevían, vio también a poca distancia de la puerta, un hombre sentado en la mesa con un libro y recado de escribir, o sea, sería un cuaderno, o algo así, y tenía el encargo de ir apuntando, o sea, de anotar, los nombres de los que entraban, además vio en el portal muchos hombres armados, para guardar la entrada, resuelto a hacer todo el daño posible a los que intentasen entrar, mucho sorprendió esto a Cristiano, pero su asombro subió al punto de observar que, mientras todos retrocedían, por medio de los hombres armados, uno que llevaba, retrataba, en su semblante, la estrepidez, intrepidez se acercó al que estaba sentado en la mesa, diciéndole, apunte usted mi nombre, y luego desvainando su espada, y con la cabeza resguardada por un yermo, acometió por medio de los que estaban puestos en armas, y a pesar de la furia infernada con que se lanzaron sobre él, empezó a repartir de no nadamente, tajos y golpes, su intrepidez fue tal, que aunque herido, y habiendo derribado a muchos, que se esforzaban desesperadamente por detenerle, se abrió paso, y penetró en el palacio, a tiempo que los que habían presentado la lucha desde la azotea, le vitoreaban, diciéndole, entró, entró, y logré la gloria eterna, después de lo cual recibieron gozosos, en su compañía, y le vistieron con vestidora resplandeciente, semejantes a la suya, todo esto lo comprendo, dijo entonces el cristiano, sonriéndose, dame ahora permiso para continuar mi camino, no, le dice el intérprete, bueno, pero acá no lo explica, se cree, o sea que por esa época, donde, Bunsham, escribe este libro en la alegoría, no nos olvidemos que estaba, ¿qué? estaba, la reforma en esa época, era la iglesia perseguida, esto representa a la iglesia, esta enseñanza representa, la iglesia, la gente que está adentro son los hermanos, los que ya están adentro de la iglesia, lo que representan, los que están afuera, son las que en esa época, que ya estudiamos un poco la historia de la iglesia, en la, en la, en lo que había en la persecución, en la reforma, de eso, no todos podían entrar a la iglesia, entrar a la iglesia significaba que te mataran, no podían, no es tan fácil, como hoy te dicen, vos entra uno y sos hermano, hermano, y ya se usaron hermanos y todo, no sabés si ya has sido regenerado, quién es, ya son todos hermanos hoy en día, en esa época no, hoy hay algunas iglesias, o sea, reformadas, algunas que se mantienen, mantienen una membresía, pero si no vos ves la iglesia de la prosperidad, donde salí yo, que había, hablo de más de 5 mil, 6 mil, no sé cuánto habrán ahora, pero, no había membresía ahí, adultas no estaban y ya estaba, fíjate que el hombre que apunta acá, que dice apúnteme, es el hombre que te pone en el libro de la membresía, y este hombre, por supuesto, hoy no estamos en la reforma donde cuesta, pero hoy vas a encontrar muchos hermanos, hermanos no, perdón, vamos a encontrar muchos parientes, muchos pseudo, pseudo, quiero decir falso en los griegos, falsos amigos, que no te quieren dejar entrar adentro en la iglesia, porque hoy te van a entrar ahí, hay mucha biblia, que se hacen siempre con los estudios, vamos allá que hay más alegría, y vas a encontrar esas oposiciones, que no van a querer que entres, ¿eh? ¿Por qué? Porque ingresar a una iglesia, y formar parte de una membresía, de un cuerpo, el cuerpo, mi mano no está quieta, muerta ahí, yo no puedo tener un cuerpo, sé que está así, mi mano me va a tener que ayudar a agarrar la hoja, con mi bolso, bañarme, formar parte de una membresía, va a ser fuerte, entonces muchos no quieren entrar a la iglesia, formar parte de la iglesia, ¿para qué? Para tener que tener, ayudar adentro, formar parte del cuerpo, entonces prefieren quedarse afuera, escuchar una prédica, ir y venir, pero en esa época representaba otra cosa, que costaba mucho entrar, que incluso que te mataran, pero había uno intrépido ahí que dice, apunta mi nombre, y sacó la espada, la palabra de Dios, y él empezó a pegar, y que hizo, y se abrió paso, y él entró a la iglesia, al reino de Dios de los valientes, dijo el Señor, aquellos que acometen, que van adentro, entonces puestas, o sea, a veces, ¿por qué? Porque vas a tener muchos, muchos problemas, estar adentro, el enemigo no va a querer que formes parte, adentro de la iglesia, no te va a querer dejar entrar, pero fijate que lo que estaban adentro, lo estaban vitoreando, bien, 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 que pudo, significó un esfuerzo, Dios pone el que le iba a hacer, la responsabilidad del hombre, y fíjate que dice, entrar, entrar y lograr la gloria eterna, dice, que tiene que entrar adentro, de la iglesia, ¿no? Y él logra, entrar adentro, de la iglesia, ¿no? Entonces, debemos, entrar adentro de la iglesia, no solo entrar, sino formar parte de la universidad, comprometemos con la iglesia, no solamente un, un eidor, o solamente un simpatizante, parte de las escrituras, sino, verdad, entrás, entrar a la iglesia, formás parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Así que, le dice que iría a ella, intérprete, fíjate que le dice, ahora dame permiso para continuar mi camino, dice, no, le respondió el intérprete, aún tengo que mostrarte algunas cosas, y tomándole de la mano, le llevó a un cuarto oscuro, donde había un hombre encerrado, en tina, en tina jaula de hierro, dice, su semblante revelaba profunda tristeza, sus ojos estaban fijos en la tierra, sus manos cruzadas, al mismo tiempo que profundos suspiros y gemidos, indicaban la tortura de su corazón, ¿qué es esto? dijo asombrado cristiano, pregúntaloselo a él mismo, le respondió el intérprete, cristiano, ¿quién eres tú? enjalado, ¡ah! en otro tiempo hice profesión de cristiano, y prosperaba y progresía a mis propios ojos, y a los ojos de los demás, me creía destinado, página 40, me creía destinado a la ciudad celestial, y esta idea me llenaba de grandes regocijos, pero ahora soy una criatura de desesperación, encerrada en esta jaula de hierro, no puedo salir, ¡ay de mí! no puedo salir, cristiano, pero, ¿cómo ha llegado a este estado tan miserable, enjaulado? dejé de velar y de ser sobrio, solté la rienda a mis pasiones, pequé contra toda la clara, y expresadamente, manda la palabra y bondad del Señor, entristecié al Espíritu Santo, y éste se ha retirado, tenté al diablo, y vino a mí, provoqué la ira de Dios, y el Señor me ha abandonado, mi corazón se ha endurecido, de tal manera, que ya no puedo arrepentirme, cristiano, ¿pero no hay remedio ni esperanza para ti? ¿habrás de estar encerrado siempre en esta férrea jaula de desesperación? ¿no es infinitamente misericordioso el Hijo bendito del Señor? enjaulado, he perdido toda esperanza, he crucificado de nuevo a mí mismo, al Hijo de Dios, he aburrecido de su persona, he despreciado su justicia, he profanado su sangre, he ultrajado el espíritu de gracia, he aquí porque me considero destruido de toda esperanza, y no me restan sino las amenazas terribles, de un juicio cierto y seguro, y la perspectiva de un fuego abrasador, y de cuya llama he de ser pasto, a este estado me han traído mis pasiones, los placeres e intereses mundanos, en cuanto gocé, me prometí en otro tiempo muchos deleites, pero ahora me atormentan, y me corroen como un gusano de fuego, intérprete, pero no puedes aún al presente volverte a Dios, y arrepentirte? enjaulado, Dios me ha negado el arrepentimiento, en su palabra, no en cuanto ya estímulo para creer, es el mismo Dios el que me ha encerrado en esta jaula, y todos los hombres del mundo, juntos no me podrán sacar de ella, oh eternidad, eternidad, como podré yo luchar con la miseria, que me espera en la eternidad, intérprete, cristiano, nunca eches en olvido la miseria de este hombre, que te sirva siempre de escamiento y de aviso, cristiano, terrible es esto, concédeme al señor su auxilio para velar y ser sobrio, y pedirle que no permita que yo llegue algún día a ser presa de tamaña miseria, pero, señor, ¿no le parece a usted que ya es tiempo de que yo me marche? se quería ir nomás, cristiano, ya, es muy largo que la predica, es como Daniel, hace una hora y media por ahí, ¿qué aprendemos de esto? aprendemos, fíjate que dice que en otro tiempo, en Jalói dice, hice profesión de cristiano, fíjate que este hombre había hecho una oración de entrega, levantó su mano, le recibieron trataditos, el pastor le le dio la campaña, dijo, le mandaron, el señor quiere, y nada más, el domingo, lo vuelvo a decir ya por segunda vez, vamos a ver del arrepentimiento, donde la persona, cuando me da el arrepentimiento, para que él siente, su estado, alguien le predica de su estado, pecaminoso, esa persona se arrepiente, la persona ve la necesidad de Cristo, y después constantemente en su vida, vive una vida de arrepentimiento, pero ¿qué tal? dice una profesión de fe, fíjate que no lo digo yo, él lo dice, en otro dice, profesión de cristiano, él profesó, pero no había sido regenerado, esa es la diferencia entre las iglesias, donde hay iglesias que forman parte de la membresía, y están sentados, pero no fueron regenerados, hicieron profesión de fe, se pegaron una aguchita en la piscina, y nada más, fue un bautismo de agua, pero no fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios, no hablan de hablar en lengua, ni nada de esas cosas raras, estoy hablando de que de verdad, Romano 6 habla, cuando dice bautizado, bautizo ahí, lo que está diciendo sumergido en Cristo, que ha sido puesto en Cristo, esa es la idea, y esta persona solamente hizo una profesión de fe, ¿y qué pasó? fíjate que al principio andaba bien, y a los ojos de los demás me veía destinado, y él le iba todo bien, no le iba a hacer todo, porque no le iba a terminar más, pero ¿qué dice? dejó de velar, y se pecó, empezó a hacer todo lo que entristeció el Espíritu Santo, tentó al diablo, provocó la ira de Dios, y fíjate que se iba, y se iba abandonando mi corazón, y ya no pudo arrepentirse, ¿qué hace el pecado? ¿le engaño al pecado? ¿qué hace? endurece, de a poco se va formando la dureza, me escudeo más con el mundo, con las semillitos del mundo, la tele, la música cristiana, y todas las cosas, no, no pasa nada, Dios va a entender, Dios no va a entender nada, y fíjate que dice, he perdido mi esperanza, ¿qué sucedió? he perdido mi esperanza, ¿dónde tenemos esperanza los cristianos? la palabra de Dios, cada vez que la leemos todos los días, los cristianos, vemos la esperanza, vemos, nos alimentamos, que va a venir Cristo algún día, vamos a vivir con los hermanos, tenemos esperanza de las cosas, venideras, este hombre dejó de orar, de velar, ¿qué anda con otra esperanza en el mundo? no hay ninguna esperanza, esa agua siempre va a dar sed, ¿y qué sucede? y ahí se fue secando, se fue secando, ¿qué pasa? y al no tener agua, se seca, y eso es lo que sucedió, y fíjate dice, no puede, arrepentiste, no, ya se había endurecido tanto, que no podía, y fíjate que en una parte dice, que me ha negado el arrepentimiento, en su palabra no encuentro estímulo para creer, yo no leí la palabra como, el cristiano ve la palabra y siente el poder del espíritu, o sea, ahí adentro que sale, es espíritu de vida, y lo llena, pero él dice que ya leí la Biblia, pero como, no sé si alguna vez sintió lo que sienten los cristianos, lee la palabra y vos sentís, no hablo de ningún poder, nada, vos sentís la palabra de Dios, que te alienta, te da ánimo, este hombre ya no sentía nada de eso, leía por leer nada más, y es el mismo Dios que me ha cerrado en esta jaula, eso me llamó la atención yo, y si no me equivoco, ya dije de entrada que no iba a buscar mucho acceso a la Biblia, contaba con ustedes, sepan, más porque estoy hablando más de Romano, hace casi dos años, creo que ya se van a acordar, que dice que Dios lo entregó a una mente reprobada, entonces es verdad lo que dice este hombre, Dios me entregó, pero no es que Dios lo llevó a esa condición, él mismo por su condición, por su mismo pecado cayó ahí, Dios lo dejó nomás, por su corazón no arrepentido, muy bien, muy bien, muy bien, por su corazón no arrepentido, ya está, voy a dejar descansar el cerebro, por su corazón no arrepentido, muy bien, también en Romano 2 aparece eso, ¿qué sucede? que en Romano 1, como estamos viendo, que quedó ahí, y fíjate que le dice, fíjate que dice, cristiano, nunca eches al olvido la miseria de este hombre que te sitúa siempre de escarmento y aviso, no nos olvidemos, no podemos estar por la vida, voy a dejar nombrar la película del domingo para que te lo mando a cada rato, de arrepentimiento, porque son cosas que tengo que hablar, pero vamos a hablar de, que tengo que hablar que el cristiano puede caer, pero no vivir una vida pecaminosa, esta persona, fíjate que vivía, dejó de velar, no leía la palabra, no se congregaba, no tenía, no tenía amigos cristianos que paralentarse entre ellos, y se fue metiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, con lo que hizo volver, ya estaba, listo, y encerrado, entonces, ¿qué sucede? eso es lo que pasó, no le podré poner el, 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 ¿no? el agua para, no, gracias, eh, eh, ya se quería, dice, ¿no le parece a usted que ya haya tiempo de ya que me marcha? se quería ir cristianos ya, ¿no? como mucho, cuando yo tengo acá, ya llevo una hora, y dice, uh, dice, no, aún no, tengo una cosa más que mostrarte, y tomándole la mano, lo pasó a una habitación, donde se veía a uno, en el acto de levantarse de la cama, y que según se iba vistiendo, se estremecía, y temblaba, intérprete no quiso explicar por sí mismo, el significado de esto, sino que, mandó al que se vestía, que le dice, cuál, dijo así, vio, o sea, para que no pudiste entender lo que leí, vio a una persona que temblaba mientras se vestía, ¿está? Dice así, la persona, esta noche he soñado que tinieblas espantosas se fundían por todo el cielo, y al mismo tiempo que se sucedían tales y tan terribles lámpagos y truenos que me pusieron en la mayor agonía, y también en las nubes chocaban violentamente unas contra las otras, agitadas por un impetuoso huracán, vi un hombre sentado aún en una nube, acompañado de millares y millares de seres celestiales, todos en llamas de fuego, los cielos parecían que estaban ardiendo como un horno, y al mismo tiempo oí la voz de una terrible trompeta que decía, levantados muertos y venid a juicios, en el mismo momento vi que las rocas se hendían, se abrieron los sepulcros y se salieron los muertos de ellos, encerrados, unos levantando muy contentos los ojos al cielo y otros arregonzados, buscando esconderse debajo de las montañas, entonces vi al hombre de la nube abriendo el libro y mandando que todos se aproximasen a él, pero a una respetuosa distancia, cual suele haber entre el juez y los reos, que por él van a ser juzgados, pues de la nube salía fuego que no permitía a ninguno acercarse a ella, enseguida oí al hombre de la nube que intimaba a sus servidores recoger la chizaña, la paja y la ojarasca y alojar todo al lago ardiendo, y en el mismo instante, precisamente, cerca de donde yo me hallaba, se abrió el abismo, de cuyas bocas salían con horrible ruido nubes espantosas, de humo y de carbones encendidos, luego volvió a decir allegar mi trigo en el forí, y entonces muchos fueron arrebatados por las nubes, pero yo quedé donde estaba, en esto, yo buscaba donde esconderme, pero no me era posible, porque los ojos del hombre, que la nube estaban lejos, fijos en mí, entonces mis pecados se amontonaron en mi memoria, mi conciencia me acusaba por todas partes y con esto me desperté. Cristiano, pero, ¿y por qué tanto temor a la vista de todo esto? Fijate que el cristiano no tiene ningún temor, porque para que mi hermano yo no dice que ninguna condenación no está para que estén en Cristo Jesús, porque ha vencido la muerte de Cristo, dice Hebreo 2, entonces ya no tenemos más temor a la muerte, al juicio, pero fijate que esta persona, esta persona que había visto todo, había soñado, que había un juicio, que él se quedaba, que se abrió el largo fuego, y eso atormentaba su corazón, aparentemente en la noche, ¿qué pasaba? Dentro de él, su conciencia le estaba diciendo te vas a quemar, ya estaba sintiendo juicio adentro de él, y a pesar de eso seguía en esa condición, ¿por qué? porque no se arrepiente, toda la persona adentro tiene la conciencia que le dice te vas a quemar si seguís en esa condición, Dios va a entender, Dios no va a entender nada, siempre digo lo mismo, porque no es así, y esta persona sentía en su mente, sentía en su mente, y su mente ¿qué? la mente la acusa, es una alarma que le dice y le dice la palabra de Dios, en Romano 12 dice que su mente continuamente tiene la ley grabada, o sea que no la pueden obedecer, pero tiene, ¿qué está en su mente? ¿por qué te asusta? ¿por qué no tenía temor de eso? ¿eh? entonces, ¿qué dice? el hombre dice, porque creí que el día del juicio había llegado y ya no estaba preparado para él, ¿ves? y no estaba preparado para él, pero más aún, porque al ver a los ángeles recoger a muchos, me dejaron a mí, y precisamente la boca del diabismo, al mismo tiempo, mi conciencia, me atormentaba, pareciéndome que el juez tenía fijo sus ojos y su rostro lleno de indignación, entonces dijo el intérprete cristiano, ahora el intérprete le dice a cristiano, ¿has considerado bien todas estas cosas? cristiano, sí, y me infunden temor al parque esperanza, intérprete, grávalas, pues, en tu memoria y sea en ella un estímulo para que continúes avanzando en el camino que debes seguir, marcha allá, el consolador te acompaña y sea él para siempre el que dirija tus pasos hacia la ciudad, cristiano marchó y por el camino repetía sin cesar estas palabras, cosas muy grandes y muy provechazas acabo de ver y al parque terrible, son también para mí de mucho aliento, quiero pensar siempre en ellas, que no en balde se me han enseñado gracias al buen intérprete que ha sido tan bodadoso conmigo, el pastor o sea el intérprete le enseñó siete cosas al miembro de la iglesia la que ya vimos las cuales nosotros no debemos olvidar incluso ni el pastor ni nadie porque es para todo vimos como pasión y paciencia uno quiere vivir las cosas de este mundo también se enseñó que había puesto Dios había puesto pastores al cual se le debe respetar ¿por qué? porque toda autoridad quien no respeta la autoridad establecida por Dios o sea ¿qué pasa? se revela ante Dios si Dios puso un marido Dios puso un pastor se le debe de respetar por sólo el hecho que se le ha puesto y es así después vemos que ha aprendido muchas cosas el otro que le ha causado la conciencia sabía ese conciencia que le decía seguí haciendo perder el tiempo así y a pesar de eso él seguía ahí y Cristian dice pero ¿cómo? hace algo entonces si tu conciencia te está diciendo porque no vale está la conciencia ya vimos en muchos en todos los tres estudios que hice hace como un año atrás una pequeña serie de la conciencia donde es un juez que te está acusando que te está avisando que te está alertando que Dios está poniendo esa alarma en tu mente que algo algo no está bien te está diciendo entonces hacer caso y el otro que soñó que ya se iba al infierno también lo mismo el otro que vivía pecando 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 con su corazón fue endurecido ya no se podía encontrar leer la Biblia ya no encontraba ningún regocijo no encontraba esperanza no había nada porque ya dice que como dijiste que ya su corazón estaba tan duro que no se podía llegar a arrepender por la dureza de su corazón y bueno así que espero que que no haya servido de enseñanza esto nosotros que podamos llegar aprendiendo porque no es también para mí y que podamos aprender no pongan los ojos en este mundo en estas cosas que van a pasar hay un mundo venidero o sea en el que vamos a seguir que debemos tener cuidado ¿no? así que le agradecemos a todos que siempre están acá que espero que el viércoles que viene si lo puede llegar a hacer con un mediano tiempo ¿no? hacerlo ¿no? también aprendimos que no somos algo por la ley sino por por la gracia ¿no? de Dios entonces lo entré en esta serie de la gente bueno amado padre agradecemos porque esta alegoría del pastor John Bunyan donde él escribió este libro también lo nos muestra a nosotros o sea también es una representación de la vida de que es un cristiano por la que igual debemos pasar y debemos ir y es uno de los más libros que más me gustan después de su santa palabra ¿no? así que nos puede servir también a nosotros pero esto sin dejar de lado y ni querer suplantar su palabra ¿no? así que le agradecemos por todo en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y pedimos que nos esté guardando hasta el día de domingo donde vamos a congregar como iglesia ¿no? como siempre decimos que esta iglesia es la batista de la gracia amén amén amén